¿Qué es la planta de la planta de la planta de la planta? En esta plaza, en la Avenida de los Trabajadores, en la plaza del barrio de las Orquídeas, en la plazoletita chiquita que nos quedó en República Argentina, sobre el arroyo Tacuara, y en distintas plazas. Invito también a los vecinos que tengan la inquietud de en algunos lugares puntuales en cada barrio en lo cual viven, que si quieren plantas que se acerquen, que en la medida que vayamos teniendo la disponibilidad, vamos a ir haciendo la plantación correspondiente. Y también invitarlos a que nos ayuden a cuidarlas. Es imposible que nosotros solo podamos cuidarlos si no hay una mínima colaboración de los vecinos, de los que viven frente a la plaza, de los papás de los chicos que vienen a jugar con la bicicleta y a la pelota. Así que bueno, esto es un buen día y ojalá que sea positivo para la comunidad. Es un buen momento para preguntarle sobre... A ver, se puede decir, lo sumó al señor Hugo Di Giovanni como subsecretario en su área. ¿Cómo fue la propuesta, el acercamiento? Bueno, es una apertura que hace la gestión municipal, incorporando gente de la renovación. Y bueno, ahora que es así, me parece gente joven que tiene ganas de trabajar. Así que estamos trabajando juntos, me está acompañando y estamos viendo un poco todas las obras que tenemos. Así que yo estoy muy contento de lo personal y me parece que, vuelvo a reiterar, es un acto de generosidad política, incorporar gente de distintos sectores. ¿Está confirmada la lista? Sí, claro. El día lunes a las 18 horas, el gobernador Clos y el ingeniero Rovira están presentando en Posadas las 7 listas de las 7 ciudades donde hay renovación legislativa, 7 listas únicas de la renovación y la lista de la Cámara, diputado por supuesto. Así que estamos viajando a Posadas para la presentación oficial del Frente Renovador de la lista de Puerto Iguazú. ¿Podemos hablar de los que componen esa lista? Sí, me acompaña Sonia Pinat, me acompaña Omar Rodríguez Novillo, me acompaña Hugo de Giovanni, me acompaña Patricia y Patricia Aranda. Patricia Espíndole y Patricia Aranda.